Foxy es un precioso juego en el que tendrás que prestar mucha atención a los animales que aparecen en las cartas e intentar recordar cuántos del mismo tipo has visto hasta el momento. Todo un desafío para la memoria. La partida se desarrolla en 20 turnos ya que jugaremos con 20 cartas, 19 cartas de entorno más una carta de zorro y por esto mismo nuestro tablero personal cuenta con 20 casillas. Al comienzo de cada turno se revela la primera carta del mazo y se deja visible. En estas cartas pueden aparecer hasta dos animales distintos y en algunas ocasiones les acompaña un gato. Fíjate muy bien en ellos y anota en la casilla correspondiente de tu tablero cuántos animales del mismo tipo estimas que han salido hasta el momento, incluyendo la carta actual, y súmalos. Por ejemplo, en el primer turno tenemos una carta con un delfín y un gato. Ambos han salido una sola vez hasta el momento ya que es la primera carta. Entonces tenemos que sumar un delfín más un gato y anotar un 2 en la primera casilla. Vamos con la segunda carta. De nuevo ha salido un delfín. Si sumamos el delfín que salió en la primera carta más este, tenemos un total de dos delfines, así que anotamos un 2 en la segunda casilla. En la tercera carta ha salido un conejo y un gato. El conejo es la primera vez que sale, pero el gato ya lo hemos visto en la primera carta y ahora en esta, con lo que ya ha salido dos veces. Si sumamos un conejo más dos gatos, tenemos que anotar un 3 en la tercera casilla. ¿Seguimos? En esta cuarta aparece un pulpo y como es la primera vez que sale, ponemos el número 1 en la cuarta casilla. Una cebra. ¿Ha salido antes? No, esta es la primera vez que sale, así que apuntamos un 1 en la quinta casilla. Atención, ha salido Foxy, la carta especial. En esta ocasión has de apuntar cuántos animales diferentes han salido hasta el momento. ¿Te acuerdas? Teníamos el delfín, el gato, el conejo, el pulpo y la cebra. Un total de 5 animales distintos. De esta forma se continúa la partida hasta desvelar las 20 cartas y rellenar las 20 casillas del tablero. Recuerda que durante la partida puedes rodear una de las casillas de tu tablero si estás convencido de que el resultado es el correcto. Si al final resulta que estás en lo cierto, puntuarás el doble de su valor. De lo contrario, no obtendrás ningún punto. Una vez que el tablero esté completo, pasamos a comprobar y puntuar. Para ello, dale la vuelta al mazo sin modificarlo y utiliza el tablero de animales para que te sea más fácil contarlos. Desvela las cartas de una en una y ve anotando los animales que salen en ellas. Si en la casilla correspondiente de tu tablero tienes el valor exacto o una estimación más baja, obtienes los puntos anotados. Pero si la estimación es más alta, no recibes ningún punto. Suma todos los puntos obtenidos y el jugador que más tengas será el ganador de este Foxy.